Nayeli Michelle Jiménez Jiménez, reina del Cantón Gatamayo, felicitó a los habitantes de la parroquia de San Pedro de la Bendita al conmemorar un aniversario más de vida política. Nayeli resalta el apoyo que está recibiendo por parte de la Municipalidad de Gatamayo y de la gente para el Certamen de Belleza, reina nacional de la minería Portobelo 2019. Manifestó que está trabajando en proyectos importantes para ayudar a la gente más vulnerable del cantón a través de la autogestión. De hecho estamos ya planificando muchos proyectos para el beneficio de las familias que son llevadas por recursos a los niños para festejar ahora las navidades que ya nos vienen. Autogestión y parte del municipio también estoy trabajando con la directiva de mi sector que es el 24 de mayo y se vienen grandes proyectos. Y que viva San Pedro de la Bendita.